Puentes, vientos, por ahí salían imágenes de árboles caídas, lámparas, lámparas... Claro, bueno, el día de ayer ya lo habíamos manejado con mucha antelación que se iban a presentar ráfales de viento y algunas lluvias. Sin embargo, bueno, pues fueron muy mínimas. Realmente la captación de agua no fue lo que esperábamos. Sin embargo, tuvimos varios reportes que fueron atendidos de una forma muy puntual. En Tamuí tuvimos la caída de seis postes, por ejemplo. En Ciudad Valle estuvimos espectaculares, cinco árboles fueron los que fueron caídos. Aquí en la zona metropolitana se trabajó en conexión con Soledad y la capital. Tuvimos caídas de lonas espectaculares, tuvimos también árboles caídos. Aproximadamente fueron ocho los que nosotros tuvimos el reporte. Sin embargo, no tuvimos ningún daño a ningún patrimonio como algún vehículo o casa habitación. Fueron retirados de la circulación y yo creo que eso nos favoreció. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? La zona metropolitana fue la zona poniente. Sí, fue la zona poniente. Fueron hasta 40 kilómetros por hora. En el área de la FENAPU tuvimos que hacer un paro momentáneo de los juegos mecánicos. Obviamente por salvaguardar la integridad de todos los visitantes. Fueron cinco juegos mecánicos los que fueron en una actividad cuando estuvo la lluvia y las lafagas de vía. Director, ¿cómo se vio ya el río Gallina, el río Valles? ¿Cómo cuesta este momento? Prácticamente sí tenemos una sequía ya considerable, lo que es en la zona huasteca. ¿Y con las lluvias? La zona, la presa San José tiene el 3.5, el peaje tiene 2.5, es nada prácticamente. Sin embargo, estas pequeñas lluvias, bueno, tuvieron un poquito de capasión. Recordemos que estaba en cero y ya prácticamente subió a nada. Yo creo que esperemos que esta próxima semana estaremos dando un pronóstico. Sin embargo, seguiremos nosotros trabajando con las diferentes zonas. ¿Y el realito, por ejemplo? El realito prácticamente también está muy bajo. Sí, no tienen ninguna capasión. En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, existe un poquito más de árboles que ya están muy viejitos. ¿En esta parte cómo le van a hacer para evitar estas caídas en los próximos días? Estamos ya trabajando con la dirección de parques y jardines de la zona para que nosotros, todos los reportes que recibimos nosotros, lo hacemos en coordinación. Se los estamos emitiendo a ellos y obviamente, bueno, ya se está trabajando con la poda de los míos. Entonces, recordemos que aquí participa Ecología o SEGAM para que sea una forma anticipada, valorada y si es necesario que sea podado, será podado y obviamente restituido. Oiga, y sobre el movimiento sísmico que se registró, ¿qué fue menor? ¿Qué nos puede platicar? Sí, fue en Santa María del Río, fue a las 4 de la mañana aproximadamente, fue de 3.5. Realmente no hubo ninguna afectación. Sin embargo, bueno, recordemos que a los sismógrafos que tenemos ya existe un monitoreo constante y eso nos ha favorecido para poder nosotros monitorear y avisar a toda la población y yo obviamente no ponerle el riesgo. ¿Nos podría, por ejemplo, reseñar cuántos son los sismos, aunque hayan sido micro sismos, los que se han registrado en este año? Los que tenemos en este año prácticamente llevamos aproximadamente más de 30 sismos. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, son mínimos, son mínimos. Yo lo que explico muy claro, yo creo que anteriormente siempre ha existido sismos, siempre habíamos existido movimientos teológicos. Lo que antes no había era un monitoreo. Recordemos que cuando nosotros tomamos aquí la responsabilidad de protección civil, nada más había tres sismógrafos. Ahorita tenemos nueve y los tres que ya están por instalarse son doce sismógrafos los que vamos a tener. Entonces ya existe un monitoreo constante y eso nos ha favorecido para poder saber en qué momento puede haber alguna situación de riesgo. Sí, pero insisto, o sea, qué bueno que se hagan estos monitoreos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué lectura le dan a ustedes que haya 30 micro sismos en el territorio? Lo que pasa es que sí, bueno, yo creo que la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la sequía, bueno, eso también te genera hacer un movimiento terúrico, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. ¿Habría riesgo de que, por ejemplo, estos sismos, micro sismos con el tiempo, eventualmente en uno o dos años se magnifiquen? ¿Pudiera ser? Sí, existe la posibilidad, por supuesto. ¿De estos 30 sismos, cuáles han sido los de más alta frecuencia? El de Guadalcázar, ¿cuáles han sido los de más alta frecuencia? Sí, bueno, el atlas de riesgo yo creo que lo hemos estado ya perfeccionando, eso es lo más importante, perfeccionarlo, y obviamente actualizarlo. Yo creo que año con año siempre va a haber alguna modificación porque siempre existen situaciones diferentes. ¿En esta última semana de periodo vacacional se reforzarán la vigilancia en los paráqueles turísticos? Sí, yo creo que esta última semana relobaremos el esfuerzo y obviamente seguiremos trabajando con todos los superderechos municipios. ¿Cómo va el tema de los niños extraviados? ¿Tuvimos 12 niños extraviados? Bueno, es algo muy lamentable que nosotros siempre, chihuahua, no nos gusta decir esto, pero existe la situación de la falta de civilidad por parte de los padres de familia. Anoche tuvimos un niño de 3 años, entonces es imposible que un niño de 3 en el teatro de Puebla de Caminando, deambulando solo. Yo creo que es una falta de responsabilidad. Sin embargo, actuamos de una forma rápida, responsable, lo que le echamos a la madre y se le fue entregado sin ninguna situación. ¿109 atenciones que tuvimos en hospitales? Gracias a ustedes. Puedo preguntarle sobre el tema de los...